¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Alicia y Santiago. Estamos con el señor Celso Mesía. Su hija, que es policía, ha desaparecido ya hace varios días. Desde el jueves 18 de abril no la ven. Están buscándola desesperadamente. Aquel caballero ha llegado hasta acá, hasta la Dirintri, en la sede central, en la avenida España, justamente para poder averiguar cómo va la búsqueda, caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Sabemos de su preocupación, de su angustia constante, porque lo hemos visto, pues, bastante nervioso con esto. ¿Qué le dicen aquí en la policía? ¿Su hija, en principio, de qué unidad, a qué unidad pertenece? La Dipol, este uno de San Juan Lorigancho. ¿Qué le han dicho allí? Bueno, sus compañeros sí me están apoyando, sus colegas me están apoyando, revisando las cámaras. Por eso tenemos ahí unos videos hasta el 5 de Maricalcácer que ya bajó, ¿no? De ahí no sabemos nada todavía. ¿Ella se iba a trabajar, 6 de la mañana? Sí, 6 y... 5 y 45 sale siempre de la casa para ir a su trabajo. Ahora, hay unos videos de las cámaras de seguridad que registran a Nicole. Ella es Nicole Aurora Mesía Castro, tiene 23 años. Ay, qué antipada. A Nicole la registran ingresando a una mototaxi. Claro. Sin embargo, a los minutos entra otra persona. ¿Quién sería el usted? ¿Logra reconocerlo? No, siempre ahí sale la gente apurada, toma moto para ir al 5 de Maricalcácer y tomar su bus a su destino, ¿no? Ese es habitual de todos los días. También tengo un video que sí llega al 5 de Maricalcácer, se baja de la moto y de ahí ya no sé nada, ¿no? Ahora, tenemos entendido que ella tiene una relación con un policía también. Sí, solo. ¿Usted de repente ha conversado con él? ¿Quién es? Ahorita, el actual enamorado que tenía, no se llega a ubicarlo, no se sabe, ¿no? No se sabe quién es hasta el momento. ¿Qué le comentó ella? Que salía con un enamorado que era de chincha, menor que ella, creo, y que era su oficial de tercera, ¿no? Pero hasta eso, y eso me comentó a mí personalmente, pero de ahí no sé nada más. ¿Cuánto tiempo, más o menos, usted cree que salía con él? Sí, ya debe ser 4 o 5 meses, ¿no? ¿Nunca lo llevó a la casa? ¿Nunca se lo presentó? No, nunca la llevó a la casa, no. A él no, nunca la llevó. Nunca la, no lo conocemos personalmente. ¿A qué cree usted que ha pasado con su hijo? No sé, señorita, la verdad estoy preocupado, por eso es que pido apoyo al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Mujer que me apoye para poder ubicarla, ¿no? Por ese caso estoy acá, ¿no? Claro, usted no lo ha citado escuchando. No, todavía no me ha citado, pero vine para averiguar y para ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Cómo se va a actuar en este caso. Claro, hay desesperación por encontrar a su hija, que es su única hija mujer, me dices. Sí. ¿La primera? La primera, sí. ¿Cómo es ella? Para que podamos identificarla, qué grado tiene, en qué comisaría nuevamente, o en qué unidad trabaja, para que tengan en cuenta también las autoridades, de quién estamos hablando, es un agente de la Policía Nacional. Sí, es un judicial de tercera, egresada al 2020, ¿no? Y trabaja en la dipole este uno de San Valoriganzo. Ahí trabaja, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo tiene entonces sirviendo a la institución policial? Ya casi cuatro años, pues, del 2020, en agosto, he adresado, ¿no? Ella es una agente que solía cuidarse mucho, es una agente de la Policía Nacional. Sí, es un especial responsable, llegaba ahora a su trabajo, y se preocupaba por sus horarios, todo. Y por eso es que me preocupa mucho que desaparezca así de la noche a la mañana, ¿no? Es extraño que ella no se había comunicado con usted. Así es, está apagado su celular, no contesta. ¿Por las redes sociales usted ha visto algo de repente? Sí, estábamos tratando de averiguar, pero no encontraba nada hasta el momento, ¿no? Señor, de repente la está mirando, lo está mirando a usted. Por favor, dígale. No, si me está mirando, no sé por qué me haces esto. Comprendemos la situación. No sé, pienso que algo le ha pasado, ¿no? ¿Usted cree que algo le ha pasado? Si alguien sabe de su paradero, por favor, de repente le hace un llamado. ¿Cómo estaba vestida? A ver, cuéntenos. Estaba con casacán negros, pantalón negro y... Si saben algo, por favor, a mi número de celular. 9-8-9-6-0-2-6-0-9. Por favor, gracias. Sí, caballero. Señor Celso está bastante angustiado, que es lo más normal en estas situaciones. Ya desde el jueves no sabe nada de su hija, una suboficial de la Policía Nacional, que, claro, como el señor nos cuenta, responsable, va a trabajar a las 6 de la mañana y de pronto ya no se sabe nada de ella. Es una situación bastante extraña. No hay comunicación tampoco con la pareja de ella, no sabe el señor quién es, solamente sabe que es un policía que sirve en una institución en Chincha. Ella tiene 23 años, hay que recordar. Que es de parte de Chincha, pero que trabaja acá en el centro. Ah, él trabaja aquí en el centro, pero no tiene su identidad. Natural de Chincha, no. Pero no sabe quién. No sabemos quién. De repente, ¿alguno de los amigos, amigas, compañeros de trabajo de Nicole, de repente tienen algún... Sí, me estaba tratando de ubicar, pero hasta el momento nada. Sus amigas, sus colegas me están apoyando. ¿Y qué ha avanzado la policía sin ellas? De repente tienen más información. No saben hasta dónde yo sé. Ellas también no saben más, no lo conocen mucho. Pero la relación por lo menos era tranquila, era una relación tormentosa. ¿Qué es lo que saben? Lo que me ha comentado hasta el momento, bueno, que estaba saliendo con él, ¿no? De ahí, más nada, no me ha comentado si era una relación tormentosa. Bueno, cada detalle, cada información que le puedan dar al padre de Nicole y también a las personas que la busquen, a los policías que estén encargados de esta investigación, va a ser fundamental para saber dónde está Nicole. Ella es, reiteramos su nombre, Alicia, Nicola Aurora, Mesía Castro. Sí, Alicia. Sí, no, y tenemos además unas fotografías de Nicole Mesía Castro, de 23 años, joven de la institución policial, en nuestra pantalla, para poder ayudar, por supuesto, a la familia Mesía a poder ubicarla. Pero más allá, ¿no?, de ser policía, me pregunto cuánto ha avanzado esta institución en buscarla. Porque, mire, el señor nos da varios datos, ¿no es cierto? Ahí está la imagen de la Cámara de Seguridad, donde ella se ve que sube al mototaxi y detrás sube un varón, que no sabemos si lo conocía o no. De repente se sube y quizás es un desconocido que tiene pues intenciones de asaltarla. Vamos a reiterar estas imágenes, Santiago. Sí, correcto, estamos viendo quizás los últimos momentos antes de que se le perdiera el rastro a esta joven suboficial de la policía, Nicole Mesía, 23 años, sube a la mototaxi y, como tú dices, se acerca también un varón, ¿no?, intentando subir. Pero ella, mira, ese detalle para mí es muy importante, ¿sabes? Porque ella sube al mototaxi, ¿no? Ustedes van a ver la siguiente toma, sube y ella cierra o se cierra la puerta. Pero avanza como un poquito y se vuelve a abrir la puerta. No sabemos si es que ella la vuelve a abrir o quizás ya está retenida. Ponte que sea un asalto, ¿no? Un secuestro al paso, que está retenida para que suba el cómplice. No sabemos si es que el que sube es un conocido de esta joven policía, Nicole Mesía Castro, o no. Ahora, tiene su celular, ya imagino sin batería, ¿no? Está apagado, dice su padre, pero ¿y el rastreo? Claro. Además, estamos hablando de que no es una ciudadana cualquiera, es un agente de la policía, suboficial de tercera y en este caso lo que aporta el padre, la relación nueva, cuatro o cinco meses llevaba saliendo con una persona. Si la persona está viendo, la familia quiere tener más pistas. Claro. Comunicarse con la familia a través de ese número que ha proporcionado el padre, 989602609. Debería ser el principal interesado, ¿no es cierto?, en deslidar cualquier tipo de responsabilidad y sobre todo apoyar a la familia de la persona con la que salía. Ya ha habido interrogatorio a las amigas, por ejemplo, es un detalle que Lourdes comentaba, ¿no?, porque ellas de repente pueden saber de la identidad de este agente policial, porque pues se sabe que tenían una relación o que estaban saliendo, pero no tenemos mayores detalles. Entonces, un interrogatorio, un avance en esta investigación, ¿se ha avanzado en algo, querida Lourdes? Eso es lo que justamente conversábamos con el señor Celso, padre de Nicol. ¿Cómo va la investigación? Comprendemos entonces, como usted nos decía, que no lo han citado, pero ¿ya iniciaron la búsqueda real de su hija? Recién hoy día me dijo el superior que está en cargo, que se va a abrir una carpeta fiscal para poder investigar. ¿Cuatro días después? Ya son cinco días. Pero yo denuncié el día viernes todavía, esperando, estaba esperando, de repente iba a llegar, ¿no? Porque ella desaparece el jueves. Yo puse la denuncia todavía el día viernes, en la comisaría el día de octubre. Tu hija es un efectivo de la Policía Nacional, por favor. Llamaba a las autoridades que lo están mirando, para que puedan ya iniciar con esta búsqueda. Sí, por favor, al Ministerio Interior, al Ministerio de la Mujer que me apoya, por favor, para poder ubicarla. Le pido, por favor, sí. Señor, todo nuestro apoyo, las cámaras de Latina entonces han podido también registrar y llevar a nivel nacional lo que está padeciendo este señor, el señor Celso Messía, que está buscando a su hija desesperadamente ya hace cinco días. ¿Cómo ustedes, Alicia, se sintieron? Correcto, Lourdes. Gracias por esa información. 8 y 30 estamos todos preocupados por la situación de Nicole Messía. Ahí teníamos el testimonio del padre. Es un dolor inmenso el que debe sentir, Alicia, un padre que no ubica a su hija hace cinco días. Ojalá también los superiores de esta joven policía se interesen. Claro. Porque precisamente esa institución se ponga las pilas para buscar a una de las suyas. Así es, así es. El señor está realmente desesperado. Y si usted la ha visto, puede ayudar en algo con la información. Ahí hemos estado poniendo nuestro número, el número de la familia. Ahí lo volvemos a colocar, 989-602-609.